de lo de luisín si tú sabías que le pasó que lo invitó a pelear en playa a bing dice que se pasó con una tiguerita y parece que estaba medio que majito borrachito y la tiguerita salió dando gris, el cree que es obligado y Luisín tú sabes que se apechó y se paró en la puerta, el cree que esto es película que salga para afuera, el cree que las dominicanas están así, que salga para afuera para que él vea que esto no es película, aquí él no tiene que buscar doble ni nada que salga y hubo que sacarlo aparte y llevárselo Luisín, yo no me acuerdo de eso él quería bailar con una chica, obligado era yo creo que recuerdo el episodio de Vin Diesel, lo que no recuerdo es lo de Luisín si fue con Luisín y Luisín se paró afuera, que salga a ver qué es lo que él cree, si él cree que esto es una película los dominicanos somos así sin solidaridad no podemos lio, no podemos lio para ellos madre de Dios mío, a lo buena no podemos lio para él el lio, viste sí, 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 es un lio bueno ¿qué cuela de eso? oh, pero van acá, que supuestamente la chamaquita no quería de nada y el americano que sí pero vamos a llamar Luisín llámalo ven, ven conmigo, ven Luisín dijo, ven, sácalo que baile conmigo, ven no, pero vamos a llamar Luisín a lo mío para que Luisín vea ese cuento porque de verdad que no me acordaba sí, yo me acuerdo aló, buenas oye mi querido yo sé dime yo hace mucho que he dicho oye, pero tú puedes abrir vamos a abrir un programa de eso, de lucha libre se cuenta que hay muchas cosas a la gente le gusta la lucha sí, mira oye, lo que sí que eso de Luisín, sí, es verdad pero déjame decirte una cosa Vin Diesel se lo rifa en ese momento no dijeron el mayor para mí el más grande peleador de la lucha libre del nacional eso es lo primero que voy a decir y es Ric Flair y lo segundo leyenda oye, muchachos confirmame una cosa cuando el campeón de la bolita del mundo ganó el campeonato ese campeonato no fue según he escuchado leído investigado no fue válido porque nosotros nos estábamos asociados por desconocimiento porque aquí muchos luchadores vivían aquí nosotros no pudimos comercializar eso que hoy fuéramos un comercio de lucha Hugo Sabinovich no salía de aquí no fue válido porque no nos pertenecíamos a la liga esa dime eso por la radio y llévate de mí son conjeturas porque sí se pertenecía a la National Wrestling Alliance National Wrestling Alliance que era la NWA en ese momento National Basketball Association entonces ¿quién era el campeón de la National Wrestling Alliance? Rick Flair y luchó con Jack Veneno aquí en Dominicana y luchó con Carlito Colón en Puerto Rico perdió a las dos veces claro porque él era extranjero ¿quién gana? gana el nativo ese es el negocio entonces que a Veneno le ganó a Rick Flair el nativo siempre tiene que ganar porque ¿a quién le da alegría a la gente que está en el estadio? además era una época que allá no se sabía ¿cómo que así? ¿cómo así? que ya a Veneno le ganó y en la WWE no pasó nada a allá no pasó nada pero Rick Flair se pegó aquí por esa lucha fue sí pero que allá no lo afectaba porque eso no era como ahora con Instagram y Twitter él venía y entonces ganaba allá a Veneno en Puerto Rico ganaba a Carlito Colón y él llegaba allá y él seguía rompiendo y se le pagó un dineral a Rick Flair para eso un dineral sí pero reventaron claro tres veces en la primera fue el tiempo en la segunda en la primera fue Relamba Guernández que entró vertido de Santa Claus y le entró a batalla a Veneno y perdió y perdió ahí y perdió y perdió y descalificaron el combate Jack Veneno pide revancha se venció el tiempo y después Jack Veneno le ganó tres veces vamos a ver si un hochi te está llamando con con Luisín vamos a ver vamos para saber la información y conocer cómo tú estás es que es saber lo que está pasando hochi te está llamando Luisín 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 tuve que venir yo aquí aquí está Luisín Luisín ¿cómo tú estás hermano? ¿todo bien? gracias al señor saludo a Irvin y a todo el elenco hermano mío un abrazo Luisín un abrazo está pegado está pegado Luisín Luisín está pegado pero oye como dicen el comeback de la década wow el comeback de la década ahora dicen ahora pegado feo pegado pegado sí claro pegado feo pegado pegado oye una cosa aquí está Irvin haciendo un cuento que yo particularmente no lo recordaba y fue que tú te ibas a emburujar una vez que desafiaste a Vin Diesel en playa óyeme eso fue en la discoteca playa y te voy voy a aprovechar para probablemente públicamente hacer el cuento como fue ay 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 atención aquí primicia primicia vamos a ver oigan esto yo andaba para playa con Vladimir Bencía y el difunto Juancito Sport oigan esto un mueble bueno que había ahí vamos a ver vamos a ver oigan esto andábamos andaba Marcial también otro amigo y Vin Diesel se enamora de una jovencita que está en la discoteca que en ese momento era novia de Juancito Sport ay mamacita ay madre ahora y se puso ahora si se complicó yo no lo dije hasta ahí Luisín no 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 sí oye bien oye bien estoy dando datos para la historia sí qué pasa esa joven parece que estaba media disgustada con Juancito y estaban en mesa diferente nosotros estamos sentados Vladimir Mencía Juancito Sport y yo en una mesa la joven ve que Vin Diesel la asedia y ella se siente como incómoda porque ella dice que quiere como un autógrafo de él pero no como que él la la asedie como que él malinterpretó la actitud que ella tuvo frente al artista él la malinterpretó como que era como hombre sí no y bebida ese pan de trago un hombre vivo no 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 te voy a dar tu autógrafo pero que tenemos no no ahí está todo el mundo bebiendo claro imagínate tenemos que trasladarnos tenemos que trasladarnos al momento sí qué pasa que él le dice a la joven a la jovencita que tengo el nombre pero me voy a reservar sí sí ayúdanos ahí ayúdanos ahí que a lo mejor tiene hijos ya y está casada no 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 tiene su familia pero esos amores esos amores eran públicos en el momento ok ok y entonces él le dice a la jovencita vámonos o sea y ella dice pero que vámonos para dónde yo no me quiero ir contigo o sea vindícele le dice a la muchachita vámonos no Juan le dice vámonos perdón pero a Juan vámonos de aquí perdón vindícele vindícele a la carajita vindícele a la carajita vámonos ok y la tipa le dice pero yo no me quiero ir y cuando uno de los que anda con vindícele como que la toma de la mano le dice vámonos como cuando uno le dice a una muchacha agarrá de la mano vámonos como que en medio como que en medio la ala la muchachita dice Luisín no dejes que me oh pero digo no pero espérate así no la muchachita te devoció a ti me devoció pero que pasa en este momento Juancito era diputado oigan bien Juancito era diputado está poniendo bonito está poniendo bonito oye bien y no quería problema ni escándalo público y el pleito me lo cojo yo un amigo sigue 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 lo persigo y lo manoteo a 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 no pero a bin dice no bin dice él andaba con dos tigres que cuando yo cuando yo me dio mano que a bin dice esos tigres yo te digo una cosa son seguridad profesional que hicieron que quiero el tipo pudo haberme partido en seguridad si me agarró la mano como si fuera la mano de un niño de tres meses Me la puso en su sitio Y me miró Como quien dice Eso no se hace Eso no se hace niño Eso no se hace bebé Que pasa cuando venimos saliendo Ya yo me estoy quieto Porque la muchacha ya no se va con él Pero él me acusa Y los amigos me acusan De que mi novia se ha enamorado de él Ay mi madre Pero la gente no sabe Que esa no es mi novia Ay mi madre Es que yo estoy intercediendo Por un amigo que después quedamos enemigos Anda parque Bueno pero eso era la historia Entonces sigue ¿Qué pasó? Cuando salimos afuera Ya el pleito Se ha complicado Porque El grupo que me conoce a mí Ya viene A agredirlo Y un muchacho Rompe una botella Y va para arriba y vindicen Pero dame suspenso Dame suspenso Pero yo lo tenía más chiquito Oye esto Oye esto El mismo seguridad Le quita la botella El caco de botella Como si fuera un niño Pero no lo agrede O sea te estoy hablando Que son seguridad Experto Experto Sí Porque saben Que si le dan un trompón Vin Diesel Lo demandan Sí Aunque él no era muy famoso Pero ya había conseguido Un par de pesos Ya la comida no le estaba llegando De Cholván De Cholván De Cholván Sí Un roletazo Sí Entonces Ahí El pleito se complicó Y ahí es que Vladimir Benz ya Saca el arma de fuego Anda Ah pues fue con pistola Ay Dios Bueno Que si fue con pistola Hermano Ahí aparece un oficial Sigue Sigue O sea que tú Que sacas el arma Ahí aparece un oficial Ahí aparece un oficial Y nada Se quedó en empujones Y todo Y Ya desde que yo Desde que yo vi uno Que tenía más rango De mayor para allá Me sané Hay rango Que quitan humo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Se le fue el humo Hay rango Que quitan humo Hay rango Que quitan humo De verdad Ay mi madre Luisín Pues yo no me sabía El cuento tan así No Yo no sabía Que era tan complicado Sí No, no, no ¿Qué pasa el otro día? Pues suerte que yo Esa noche no andaba Espérate ¿Qué pasa? Que lo sepa Al otro día El presidente Leónel Fernández Presidente En ese momento Fue un rebú Me levantan tempranito A mí Yo con esas resacas Porque el presidente Quería un informe De la situación En llave de Bindicel Claro ¿Por qué y entonces? No Él fue que lo trajo Sí Cuando estaba arrancando Con la ley de cine Un globe Un globe Un globe que lo trae A él y al papá Sí Claro A propósito Que el papá Es sabrosón Ajá También El papá Es gasolina El papá No puede El papá No puede Esos cabellos Que se mueven Así Ajá Ay mi madre Ah pero Pues peligroso Ok entonces ¿Qué pasó? Te levantan temprano El presidente Me manda a buscar Pero yo no soy gente Rezacado Rezacado No 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 Irving Tuve que ir Sí ¿Así? No porque fue casi arrestado Sí Tú sabes que Leonel Es un hombre muy decente Y tiene su forma De mandar a buscar a la gente Ajá ¿Y cómo fue que te mandó ¿Y entonces te mandó Lo que con una patrulla? No Con un coronel Me mandó a decir Que no lo dejes esperando Con un coronel Con un coronel Que no lo dejes esperando Por favor Que no lo dejes esperando Y entonces El coronel me dijo No yo te espero Cualquier vaina Bañate Y come lo que tú quieras Pero yo no puedo llegar Sin ti allá Ay mi madre El depreso que tú estás De manera diplomática ¿Y entonces? Bueno yo cogí para allá Y allá le expliqué Parte del problema No le doy mucho detalle Ok ¿En el palacio? ¿En el palacio? No, no En Funglodi En Funglodi Sí Ahí le di Le di alguna de las No le hablé mentiras Pero no se lo contestó No le dije vaina por mitad Porque tú sabes que Leónel no bebe El que no bebe No entiende No es empático El que no bebe Exactamente El que no bebe no tiene empatía No, ahí yo le expliqué Digo, él fue con Juancito La vaina y me dijo Ya usted está metiendo más gente Ay Dios mío Entonces en otra Quedó tranquilo ahí ¿Qué pasa? Que el amigo de él Un más buen mozón Que es el más grande Que era como actor de cine ¿Sabes cuál es? Bueno de píndice No sé El que se murió Paul Walker ¿Será Paul Walker? ¿Un buen mozón? Paul Walker ¿Será el que se murió? No, Paul Walker no Paul Walker no Este que yo te estoy diciendo No se hizo famoso Bueno, pero en fin El amigo Sí, ese amigo Entonces fue que dijo Públicamente Que la novia de Luisín Se había Enamorado de Vin Diesel Y que yo quería pelear Oye Ay mi madre Entonces ahí es Que yo voy al show del mediodía Con mi esposa Ay No, pues fue un escándalo Fue un escándalo Fue más grande De lo que yo pensaba Luisín Mira, espérate Claro Espérate Ahora mismo Me está escribiendo Un periodista Que conoce la noticia Como es Melton Pineda Y dice Melton Pineda Que en este momento El país Está en expectativa Oyendo esta narración Ay sí Para que tú veas Sí Apúntamelo a mi Ricardo También No, no A ver Sí Mira Melton Pineda Es de los horroneros Que se cuadra feo Pero le da duro Le da duro Sí Mira Luisín ¿Y entonces? No Entonces yo voy Al show del mediodía Con mi esposa Y mi esposa dice No, esa niña Es amiga de la familia Esa niña Es novia De un amigo de él Y él salió en defensa Ahí yo me quité de arriba Le agradecí mucho A mi esposa A mi esposa de eso Aunque después Lo divorciamos Amigo pero después de mi hijo Mi esposa pero después lo divorciamos Yo le agradezco a mi esposa Los tres hijos Y esa actitud No voy a ponerle Esa es cuatro cosas Los tres hijos Y eso No sigue conmigo 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 Mora Pero en qué año fue eso Espérate No voy a averiguar años Que van a estar cabos Bueno No diga años No diga años Que se enrede a la gente Bueno no Yo tengo el nombre del actor Eso fue en Praia Eso fue en la discoteca Praia Que no existe hace mucho Sí exactamente Mira Entonces Y después de ahí ya Terminó todo 20 años No terminó Culminó todo Porque Me acuerdo que Juan El difunto Juan de los Santos Me llamó Coño gracias Yo no me podía meter En ese lío Yo no no Está bien No pasó nada Después quedamos en el amigo Él y yo Esto es terrible ¿Cómo va a ser? ¿Qué es eso? No tiene madre Después de estos mujeres Después Porque él sí va a morir Por él Tú es el que estaba En ese lío Tú es el que estaba En ese lío Que no separado Yo divorciado De la mujer Que la llevé A hecho el medio Y enemigo vacío Y ahora Cada vez que sale Una película De Vin Diesel Tú vas Y tú vas Cuando estuve Una película De Vin Diesel No 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 Tú eres loco No pero qué historia Pero después de ahí Todo se pasó bien O sea Fuyó Ya nítido Ya Fuyó No ya No ya Yo no lo volví a ver Y eso quedó ahí Yo le respondí Fue al amigo Mira Alguien que está oyendo Tiene que saber Cómo se llama Valentino Morales Se llama Valentino Morales Valentino Morales Exactamente Es el hombre Es el hombre Es el hombre Es el hombre Valentino Morales ¿Qué tú le dijiste Valentino Luisín? No es muy grande Un abrazo Luisín Nos juntamos Nos vemos manos Pronto voy por allá Dale un abrazo A todos Dale Luisín Gracias Y se ve que estaban Entrenados bien Este es el único país Donde el seguridad Te da más pérdida Que el borracho Se supone Que un seguridad Si hay un borracho En tu dicoteca En tu establecimiento Debes sacarte Y salciarte afuera Pero los seguridades Aquí te entran Y rompen ocho mesas Con ocho botellas Con velitas Y un seguridad Dándole un borracho Te bota Cuatrocientos mil pesos De una golpilla En Estados Unidos Te sacan Ven mi amor Ven ¿Qué es lo que te pasa? No ven para que le de aquí afuera ¿Tienes problemas? Ven para que le de aquí afuera Cuando tú cruzas esa puerta Te hace ¡Boom! Sol 106.5 Con la mayor variedad De contenido Información Entretenimiento E interacción En una sola estación Cobertura total Disponible para ti En la radio Y en las plataformas digitales Somos Sol 106.5 La más interactiva Lo 106.5 Lo 106.5 Lo 106.5 Lo 106.5 Lo 106.5 Lo 106.5